... Hoy les saludamos a todos ustedes desde Playa de Mogam... ...porque justamente hace una semana se daba a conocer... ...en una rueda de prensa que justamente tenía lugar aquí... ...en esta zona de nuestro municipio... ...uno de los proyectos en materia cultural... ...novedades para este año 2019... ...se presentaba este programa que tengo justamente aquí en mis manos... ...el Festival Puerto Música... ...que busca diversificar la oferta de ocio para todos los... ...pues que estos días nos visitan... ...ya saben que estamos en temporada alta... ...pero también lógicamente para todos los vecinos y vecinas... ...de nuestro municipio... ...por eso los hemos venido aquí... ...justamente están preparándose, ultimándose los detalles... ...del que será uno de los escenarios... ...de este Festival Puerto Música aquí en la Plaza de la Cañanía... ...con nosotros ya la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Mogam... ...Grimanesa Pérez, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenos días. Digo bien que hace justamente una semana... ...se venían hasta aquí la alcaldesa del municipio de Nalia Bueno... ...y también tú para presentar... ...pues una novedad para este año 2019... ...te escuchaba en esa rueda de prensa... ...que decías que se venía ya barajando la posibilidad de... ...de sacar este festival... ...finalmente en este 2019 de la luz, ¿no? ...sí, la verdad que ya llevábamos un par de añitos... ...pues madurando la idea y el proyecto y pues dándole vueltas... ...y como bien dice, sí, en el 2019 pues ya teníamos la idea conformada. Bueno, decía yo, busca sobre todo, les escuchaba también... ...diversificar un poco la oferta de ocio cultural en esta zona... ...estamos en temporada alta, son muchos los turistas que nos visitan... ...que visitan esta zona... ...pero bueno, lógicamente ahora hablaremos del programa abierto... ...para todo el público general. Sí, la idea también era eso, pues unificar, unir la cultura y el turismo... ...dado que siempre hablamos de que siempre tenemos la oferta de sol y playa... ...queríamos darle una alternativa diferente de cultura y ocio pues al turista. Lógicamente también las actividades se hacen para los vecinos y vecinas... ...del municipio de Moam y del resto de la isla de Gran Canaria... ...pero este proyecto pues iba enfocado a eso... ...a hacer una fusión entre el turismo y la cultura. Bueno, y lo que se busca ahora iremos paseando un poco por esta zona... ...es precisamente pues que sea todo un gran escenario, ¿no? De que cada uno de estos puntos que ahora hablaremos a continuación... ...pues tengan su particular concierto porque estamos hablando creo que de 18 concretamente, ¿no? Sí, creo que sí que son 18 conciertos los que van a haber... ...y sí, lo que hemos querido pues diversificar lo que son los escenarios... ...y por toda la orografía de lo que es el puerto y la playa de Moam... ...y luego también pues el dinamizar toda esta zona comercial también... ...porque estamos hablando que los diferentes puntos donde se van a colocar los escenarios... ...pues hay negocios, hay bares y restaurantes. Comenzamos hablando de este escenario que será el principal de tres grandes conciertos... ...uno el viernes es el que abre que ahora hablaremos... ...el sábado también se continuará y el domingo pues se concluirá con Pedro Manuel Afonso... ...pero antes hablamos de esa primera jornada porque todo comienza aquí. Sí, en la carpa que se está poniendo aquí en la Plaza de la Callanía... ...en este escenario, el escenario grande, central... ...pues lo que tendremos sería eso... ...el proyecto Sin Beques que sería el viernes por la noche... ...si mal no recuerdo, a las ocho y media de la tarde... ...y bueno, este grupo de músicos en particular lo que han hecho es unirse... ...para fusionar lo que es la música folclórica pues con diferentes estilos musicales... ...y queríamos arrancar el proyecto Puerto Música pues con un grupo de este estilo... ...sobre todo pues para que los turistas vean también la fusión que se hace... ...entre la música cultural popular nuestra, perdón... ...la música canaria, la tradicional... ...pues cómo se puede fusionar con otros estilos musicales. Algo novedoso, es la primera vez que creo que van a estar en el municipio... ...pero con una trayectoria, he podido ver algunos vídeos en YouTube... ...que por cierto les animo a que los puedan ver y como bien dices... ...es una función algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, es algo eso, completamente diferente a lo que normalmente se ve... ...y como es algo que ellos innovan y poco más o menos algo hasta científico... ...porque ellos se ponen a fusionar y a mezclar... ...y eso también es algo que queremos que se resalte... ...que desde las Islas Canarias también se hace ese tipo de música. Continuamos con el sábado, ¿quién va a venir el sábado aquí? A la misma hora creo, 8 y media de la noche. El sábado nos toca pues la Gran Canaria Big Bang... ...que le hacen un homenaje a Fran Sinatra... ...y bueno, es la Big Bang de la Isla de Gran Canaria... ...quien va a deleitarnos con un concierto... ...ahora están haciendo sus tributos y en esta ocasión pues le toca a Fran Sinatra. Y concluimos el domingo con un espectáculo de uno de nuestros grandes vecinos, ¿no? ...en materia musical como Pedro Manuel Afonso. Sí, por supuesto queríamos contar con Pedro Manuel Afonso, moganero... ...queríamos contar con el nuevo proyecto que tiene de boleros sinfónicos... ...también es un espectáculo porque tiene a la orquesta sinfónica... ...tiene a un trío, sin mal no recuerdo, se llama Aires... ...que es pues muy, muy, muy parecido a Los Panchos... ...y en realidad pues bueno, la fusión que ha hecho con la orquesta, la filarmónica... ...y él cantando los boleros, la verdad que es impresionante... ...y por supuesto tenemos que contar con él y con su nuevo proyecto y tenerlo en nuestro municipio. Bueno, vamos a tener la oportunidad de tenerlo, se estrenaba ya hace algunos meses... ...y la verdad es que vale la pena, siempre Pedro nos tiene acostumbrados un poco a... ...diferosos estilos y este la verdad que también le va muy bien a... ...bueno, a él le van todos los estilos muy bien, ¿no? ...el que tiene voz... Sí, la verdad que sí, que la voz que él tiene, él es prodigiosa y le puede pegar a todo... ...yo si mal no recuerdo, se estrenó en septiembre, que nos invitó... ...estuvimos en el estreno en el Teatro Guiniguada y automáticamente ya sabíamos que tenía que venir a Mojón. Pues esto será aquí, en la Plaza de la Cañanía, si te parece... ...y si les parece también a todos los que nos siguen, nos vamos a ir hacia la playa... ...para hablar de todos esos escenarios, de esos tres puntos en donde... ...jornada del sábado y domingo, que van a ser los fuertes... ...pues se van a desarrollar allí diversos conciertos, aunque también tenemos que hablar aquí del mercadillo, ¿no? Sí, aquí en la propia plaza, encima del parking, en la Plaza de la Cañanía... ...en la zona donde se suelen colocar los mercadillos, los lunes y los viernes... ...ahí se va a montar lo que sería la Feria Bintax March... ...ahí lo que vamos a tener durante toda la jornada del sábado, a partir de las 11 de la mañana... ...estamos hablando por la zona donde está el Centro Cisocultural Los Marineros... ...donde se encuentran los bares y restaurantes encima del parking... ...en esa zona pues se van a montar stands... ...pues que nos van a traer antigüedades y nos van a traer moda y diferentes artículos... ...pues de los años 40, 50 y 60... ...que es en donde está enfocada esta Bintax March que queremos realizar el sábado... ...entonces también vamos a tener una exposición de coches antiguos... ...si mal no recuerdo teníamos 21 coches antiguos para la exposición... ...y me parece que tenemos unos 30 puestos... ...pues que nos van a mostrar pues eso, sus artículos... ...que ellos suelen vender pues de estos estilos musicales... ...y de estas décadas, de los 40, los 50 y los 60... ...bueno, me avanzaba yo y ahora repasando el programa... ...es verdad que en esta misma zona también vamos a tener varios conciertos... ...durante la jornada del sábado... ...como bien decía, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde... ...sí, aquí en la feria, el Vintage Day... ...en la plaza aquí, en la zona comercial... ...pues vamos a tener exposiciones de los coches antiguos que ya dije... ...las sesiones de los DJs... ...que se llaman los pinchadiscos del pantano... ...también habrán actividades infantiles, ¿vale? ...porque siempre hacemos actividades para todas las edades... ...y que todos tengan su espacio de disfrute y ocio... ...y como tú bien dices, tendremos los conciertos de Sunset Cats... ...¿vale? ...que son rock and roll, blues, country, rockabilly y clásicos de los años 50... ...tendremos también un taller de baile swing... ...por la asociación Mojo Swing Canarias... ...y también tendremos el concierto de Brace Missy y de Cavalers... ...que es swing and rock and roll clásicos de los años 40 y 50... ...vamos, que si queremos algo auténtico de verdad... ...no nos podemos perder la jornada del sábado... ...porque son... ...bueno, todo este tipo de conciertos y música a veces alternativa... ...y que no se ve habitualmente, ¿esa es la realidad? ...eh, claro, ese es el tema... ...por eso es la novedad del proyecto... ...y por eso querer hacer este proyecto... ...porque estamos hablando de estilos musicales... ...completamente diferentes a lo que normalmente se programa... ...pues ahora sí, nos vamos hacia la zona de la playa... ...porque allí es donde en la jornada del domingo... ...va a haber varios puntos importantes... ...y vamos a hablar de cada uno de estos puntos... ...y esa es tu forma... ...lamento mucho haber estado contigo... ...y aunque confieso... ...y pongo a Dios como testigo... ...que estoy muriendo... ...por tenerte una vez más... ...pues estamos ya aquí en una de las zonas... ...que van a estar ocupadas por una gran parte de estos conciertos... ...concretamente cerca de La Puntilla... ...no vamos a centrar sobre todo en eso... ...pero lo primero decir que el domingo... ...hombre, si está como hoy... ...es un gran día para venir a Playa de Mogán... ...a disfrutar del programa y a disfrutar de este clima... ...seguramente, seguramente será un gran día... ...y lo bueno también es eso... ...que no solo puedes disfrutar de esta oferta... ...sino que te puedes dar un bañito en la playa a la vez también... ...porque si el día acompaña... ...seguramente va a ser un día espectacular... ...para todos los que se acercan aquí a Playa de Mogán... ...en La Puntilla vamos a sentarnos precisamente aquí... ...porque creo que hay hasta 3 o 4 ofertas... ...a lo largo del día... ...ahora hablaremos de cada uno de estos puntos... ...porque todo arranca a partir de las 11 de la mañana... ...pero vamos a sentarnos... ...si te parecen los que van a tener lugar aquí cerquita donde estamos... ...sí, aquí donde estamos... ...precisamente en el escenario de La Puntilla... ...pues vamos a tener a la 1 del mediodía del domingo... ...que es el Music Day... ...Los Golfos de Paria... ...que es Pop Rock... ...luego contaremos con Héctor Didona... ...que es Jazz Fusion a las 2 y cuarto de la tarde... ...luego también tendremos a las 4 y media de la tarde... ...a José Luis con el Violín Chilau... ...y finalizaremos a las 6 de la tarde en el escenario de La Puntilla... ...donde estamos con Habaneros que es música cubana... ...por cierto, una de las... ...seguramente... ...momentos también del domingo... ...más divertido va a ser ese pasacalles... ...porque habrá un pasacalles... ...es precisamente a partir de las 2 y cuarto... ...comenzarán la avenida de Los Marreros... ...y va a recorrer toda esta zona... ...sí, el pasacalles, como tú bien dices... ...101 Brass Band... ...es una banda al más estilo americano de Nueva Orleans... ...son las típicas bandas estas de... ...que tenían muchísimos metales y tambores... ...y lo que van a hacer pues es eso... ...dinamizar y animar... ...con ese pasacalles pues toda la zona de Puerto de Mogán... ...la avenida de Los Marreros... ...y la avenida donde nos encontramos aquí en la playa de Mogán... ...esta banda pues lo que va a hacer es... ...dos pases de 45 minutos cada pase... ...y ellos pues como tú bien dices eso... ...van a dinamizar y animar pues toda esta zona... ...también comentar pues eso... ...que ellos lo que queremos es que se muevan... ...durante todos los espacios... ...y que la gente los vea pasar... ...y que se animen y vayan detrás de ellos... ...para hacer un pequeño recorrido... ...por Puerto de la playa. Bueno, aquí no termina todo... ...vamos a continuar, no vamos a ir a otra de la zona... ...yo creo que uno de los lugares más seguramente... ...fotografiados de playa de Mogán... ...como es esta zona del kiosco... ...en donde también va a haber otro escenario. ...y de diversificar la oferta de ocio... ...aquí en esta zona de playa de Mogán se trata... ...lógicamente no podía faltar este lugar... ...un lugar emblemático como es el kiosco del puerto... ...en donde va a iniciarse toda la actividad... ...el domingo Grimanesa. Sí, el domingo comenzamos a las 11 de la mañana... ...en este escenario en el kiosco del puerto de Mogán... ...pues con un saxo chilao... ...Nestalí se llama el músico... ...luego a las 12 continuaremos con Lagarto Barbudo Blue... ...que es un grupo conformado por personas de nuestro municipio... ...a las 3 y cuarto de la tarde tendremos a José Manuel Pérez... ...el Patilla y Josué Díaz... ...que nos van a ser folk... ...con fusión de música tradicional canaria... ...a las 4 y media contaremos con los Golfos de Paria... ...y a las 6 de la tarde pues tendremos a Héctor Didona... ...con el Jazz Fusión. Como hemos estado comprobando... ...tenemos que hacer referencia también a otro escenario... ...que será justamente ahí donde está el Parque Infantil... ...le han llamado, lo han denominado en la Avenida de la Playa... ...donde algunos de estos conciertos que se repiten aquí... ...también van a ir a esa zona, ¿no? Sí, como tú bien dices... ...los conciertos lo que van a hacer es ir alternándose... ...¿vale?, en estos tres escenarios... ...el escenario de la puntilla... ...en el escenario de la avenida al lado del Parque Infantil... ...y en el escenario aquí del kiosco del puerto... ...estos grupos que acabamos de nombrar... ...pues son los que van a estar rotando... ...por estos tres escenarios... ...desde las 11 de la mañana... ...hasta las 6 de la tarde del domingo. Bueno, para... ...me imagino que hablaban ustedes también de los comercios... ...de no solamente también los hoteles, los apartamentos... ...los negocios de restauración... ...muy contentos seguro, Grimanesa... ...por toda esta oferta que van a tener aquí el domingo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que cuando tuvimos la semana pasada la reunión... ...pues con la asociación de empresarios y los hoteleros... ...sobre todo para que nos apoyaran... ...y coordinaran con nosotros el tema de la difusión y la publicidad... ...pues sí, estábamos muy contentos... ...y como siempre te dicen, que hay que hacer más cosas de estas. Pues nada, solo queda pues invitar a... ...como decíamos, busca sobre todo dar esa oferta... ...a todos los que estos días nos visitan... ...pero lógicamente vamos a hacer referencia... ...por cierto, a todo el mundo que consulte este programa amplio... ...en la web municipal www.mogam.es... ...que se animen a venir a Playa de Mogam. Lógicamente, lógicamente, quedan todos invitados... ...vecinos, vecinas de Mogam, de la isla de Gran Canaria... ...y todos los turistas que no solo estén en Mogam... ...sino también pues en otros puntos de nuestra isla... ...pues están todos invitados... ...tienen las puertas abiertas de Playa de Puerto de Mogam... ...pues para disfrutar de este fin de semana... ...y de esta jornada pues de... ...de estilos musicales... ...porque en realidad lo que hemos cogido es... ...el objetivo pues es la música... ...es el lenguaje universal... ...que todos entendemos... ...y que pues... ...pues bueno, que nos hará pasar un fin de semana estupendo. Grimaneza, muchísimas gracias por atendernos... ...y que sea un éxito esta primera edición... ...del Festival Puerto Música. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes pues eso... ...aquí lo tenemos en nuestras manos... ...este viernes 15, sábado 16, domingo 17... ...tienen una cita aquí en Playa de Mogam... ...en toda esta zona de la cual hemos hablado... ...con el Festival Puerto Música. Consultenlo ustedes, es muy amplio... ...nosotros hemos tratado de comentarles lo más importante... ...pero toda la información como es habitual... ...lo tienen en los canales de comunicación... ...del Ayuntamiento de Mogam... ...y concretamente en la web municipal www.mogan.es. Vale.